En la iglesia de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba Yo veía que todo lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban, no entendía lo que pasaba Porque tanto se alborotaban, me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo día del tizonazo, 8 de abril fiesta del aparecido 9 de mayo, señor del garrotazo, tantas fiestas, tanto pandango, tantos yesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se ha piado de mí Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador, aquel famoso y eso todos generaban, deja ya tu la irreverencia, se más fiel al mono de alambre, mira niño tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre Esta cumplea va, para todos los agelados, ánimo con favor Sabor Allá en mi barrio llegó un pentecostal, un libro negro cargado bajo el brazo, desde las plazas, mercados y cafés, nos advertía del señor del garrotazo y que no decía como Jus Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, no, 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 no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no, 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 no tienen poder Así llegó a mi casa la salvación, la idolatría salió por la ventana, nos consagramos a Jesús el Salvador, se convirtió en el dueño de nuestras almas, tantas fiestas, tanto pandango, tantos veces yo lo viví, hasta que Dios se apiado de mi Música ¿Cómo están queridos suscriptores del canal? Es un gusto saludarlos Bienvenidos a este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes La verdad es que iba a hacer el video mañana, lo tenía programado para mañana pero el miércoles tengo un debate con el señor Rodrigo Calvo, entonces mañana tengo que utilizar el tiempo que me queda para prepararme para el debate y también lo cierto es que tengo varias actividades pendientes que no me dejan, no me dan tiempo, no, el fin de semana salgo de viaje otra vez salgo para Chiapas, aquí en México y para Durango, entonces es poco el tiempo con el que cuento, no tengo el tiempo suficiente como para estar haciendo todo esto así que decidí posponerlo hoy, no decidí posponerlo hoy y así este adelantar el video para dar una respuesta a lo que ustedes ya saben, que han estado expectantes ustedes saben que el viernes, si no estoy mal, creo que el viernes fue, Santiago y Hugo me dedicaron un video, entre otras cosas para exponer mi falta de rigurosidad a la hora de citar porque al parecer obviamente los conminó un sincero deseo, eso espero de que la rigurosidad intelectual prime en la apologética y con ello pues estemos a la altura de lo que estamos haciendo exponiendo con ello obviamente mi falta de rigurosidad que con esto quedo desacreditado, es entre las muchas cosas que dijeron por lo tanto ellos como referentes como referentes de dicha intelectualidad y rigorismo me hicieron el llamado a unas cuestiones en cuanto a unas citas entonces quédense el video, el video va a ser un poco largo, se los advierto así que si están por ahí, tienen un cafecito, un vasito de agua quédense hasta el final del video porque el video va a ser largo la realidad es que yo, muchos me dijeron y donde esta Edgar, porque no sale Edgar a responder bueno hermanos, yo si tengo trabajo yo si trabajo, yo no me dedico a esto yo no gano miles de pesos con esto como otras personas que no quiero mencionar sino que tengo que trabajar y personalmente, personalmente los fines de semana como soy músico, para mi son casi intocables son raros los fines de semana en que yo no estoy fuera de la ciudad o no estoy trabajando entonces el fin de semana salí fuera de la ciudad por casi cuatro días estuve en Saltillo, aquí cerca de la capital en un concierto con los hermanos de Cristo Vive en el Ministerio de Cristo Vive y fue pesadísimo la verdad es que fue pesadísimo el trabajo porque es viajar de madrugada a veces, salir, ir, venir y es muy cansado entonces no podía estar atendiendo todo lo que se estaba escribiendo ni todo lo que se estaba diciendo y en algunos momentos me metí al internet y checaba que Edgar, que huyó que Edgar no está, que esto, que aquello bueno, esa es la realidad yo si trabajo, yo no vivo de esto, tengo que ganarme el pan tengo que traer pan a la casa y la forma en que lo hago es trabajando, saliendo entonces ese día, ese día específicamente mis amigos me comentaron que iba a ver un video y yo les comenté que si querían reaccionar que mi canal estaba abierto después vi que hicieron unas burlas terribles hacia mis hermanos diciendo que, ahorita se los voy a mostrar, que se burlaron terriblemente de ellos cuando en realidad ellos no tenían nada que responder al respecto porque el que era aludido era yo, ¿no? entonces el video cortó cuando tendría que haber cortado después vinieron una serie de videos y videos y videos de los católicos haciendo alusión obviamente a ese video que había hecho Santiago y Hugo una de las cosas que ellos mencionan es que con esto yo quedo desacreditado lo dudo, lo dudo yo personalmente creo que esta es una táctica diferente que ellos están utilizando una táctica diferente que ellos están utilizando al ver que en las semanas pasadas y en los meses pasados sus declaraciones, sus argumentos han venido quedando totalmente refutados así que tú entras al canal de Santiago y parece que la táctica ha cambiado y tratan de desacreditar por ejemplo a Salvador Barragán en un video tratando de exponerlo igual que yo que por cierto Salvador va a responder mañana o hoy y luego conmigo, ¿no? y creo que por ahí va la cosa ahora de ponerse súper rigurosos intelectualmente y tratar de demostrar que no cumplimos con cierta rigurosidad intelectual ahora yo no necesito que nadie me defienda, ¿eh? de verdad se los digo, soy un hombre tengo toda la capacidad para salir y dar la cara y cuando uno comete errores uno debe decir la regué de hecho es una de las cosas que nosotros reclamamos a Dante Urbina, ¿no? cuando le dijimos estás cometiendo un grave error con la hermenéutica que estás haciendo del pasaje y él salió a victimizarse y él salió a echar todo su séquito de amigos, ¿no? a que nos atacaran de difamación, etcétera, etcétera e incluso hubo una frase por ahí que se tocó que si nos tocan a uno nos tocan a todos yo no necesito eso la verdad es que yo puedo defenderme por mí mismo yo puedo este dar la cara sin ningún problema pero se me hizo particularmente interesante que de la noche a la mañana de repente hay un vídeo con esta súper rigurosidad intelectual entonces hay algunas cosas que ellos van a mencionar en cuanto a las citas hay unas cosas que van a mencionar en cuanto a ciertas cosas muy puntuales que yo las voy a aludir hoy mismo así que les pido que se queden al vídeo hasta el final porque creo que este vídeo va a sentar un precedente de hacia dónde va el diálogo y la apologética entre católicos y protestantes creo que este vídeo va a demostrar entre otras cosas que lo que ellos están intentando hacer les va a jugar en su contra y se los voy a demostrar aparte de eso debo decir y esto se lo digo a los miembros del canal los seguidores de Sonoy Jokan que por supuesto yo no tengo cerrados los comentarios de mi canal aquí hay católicos ahorita comentando lo que les debo decir es que yo no me dedico específicamente a esto y como no me dedico específicamente a esto no tengo el tiempo que quisiera para estar subiendo vídeos todos los días o argumentando o decir a Hugo y a Santiago y a los demás los atiendo cuando puedo y cuando quiero ¿no? entonces no estoy condicionado por nada si estuviera condicionado por algo por ejemplo por el dinero pues yo me tendría que estar motivando todos los días a estar subiendo vídeos para estar monetizando pero la realidad es que no lo hago ¿no? para las personas que piensan que yo veo el canal también es falso es decir mi canal no monetiza porque hay ciertos requerimientos que Google te pide que son muy meticulosos ¿no? y tardas tiempo en cumplirlos entonces personalmente voy a decir eso porque la gente piensa que yo estoy subiendo vídeos para monetizar o que me subí al tren eso es falso ¿no? eso es totalmente falso eso no es así y tendrían que saberlo entonces si en ocasiones me aluden o hacen vídeos y yo no respondo probablemente es porque no tenga tiempo ¿no? no porque no quiera aparte de eso soy selectivo en las cosas que voy a responder con las personas que voy a dialogar con las personas que voy a debatir pero lo cierto es que vuelvo a mencionar este vídeo va a marcar un precedente quédense hasta el final del vídeo porque este vídeo va a marcar un precedente ahora sé que muchos católicos en este momento en el live sé que Santiago va a estar viendo este live sé que van a estar viendo y atento a este like porque celebraron ¿no? todo el fin de semana estuvieron celebrando hicieron memes etcétera etcétera y se me hace muy raro ¿no? antes de entrar a todo lo que voy a decir se me hace muy raro que de la noche a la mañana este rigorismo intelectual según ellos muy objetivo aplicase específicamente para Edgar Pacheco por ejemplo cuando yo inicié haciendo vídeos de apologética yo aludí varias veces a José Plasencia diciendo la forma deshonesta en que utilizaba los padres de la iglesia y lo demostré con citas que por cierto él nunca referenció y yo no vi a Hugo jamás haciendo un vídeo acerca de José Plasencia ni tampoco a Santiago cuando yo aludí a Santiago Alarcón demostrándole el mal uso que hacía de los padres en cuanto al tema de las llaves del reino de los cielos dadas a Pedro yo nunca vi un vídeo de Santiago o de Hugo rectificando objetivamente rigurosamente e intelectualmente lo que hoy se me solicita a mí que no está mal ¿eh? por supuesto que no está mal creo que está muy bien cuando aquí estuvo cuando aquí estuvo Cristian Izquierdo casi por dos horas en el programa pidiéndole citas a Rich Bell Meléndez que viene pidiéndole desde hace seis meses o más y que por supuesto Rich Bell lo bloqueó yo no vi a Santiago haciendo un vídeo exigiéndole a Rich Bell Meléndez las citas en latín que según esto Rich Bell tenía no lo vi tampoco vi a Hugo con esa rigurosidad objetiva que al parecer hoy lo conmina para exigirle a uno de esos apologistas que sea más riguroso y muestre las citas en latín y que utilice ese hashtag de dónde están las citas no lo vi caso contrario todo lo contrario a los días siguientes tuvimos a Santi alabando a Rich Bell Meléndez en su programa en la asunción de María alabándolo diciendo que era un gran apologeta que se suscribieran a su canal y a los pocos días yo le di que otro video refutando los argumentos de Rich Bell Meléndez presentando la forma deshonesta en que él trataba los textos los mutilaba los distorsionaba los sacaba de su contexto y se lo presenté con evidencias y con citas textuales pero yo nunca vi a Santiago yo nunca vi a Hugo a Plasencia o a los demás garroteros jamás los vi exigiéndole a Rich Bell Meléndez una explicación por lo que me surge la duda real y lo digo sinceramente es realmente esto un llamado a la honestidad al rigorismo intelectual en la apologética o esto solamente es una forma en la que trataron de desacreditarme diciendo esta es la oportunidad y hay que aprovecharla viendo obviamente que la apologética católica venía en una mala racha con las declaraciones de Dante con los lapsus de Hugo con la contradicción entre Dante y Hugo porque si esto es así realmente es vil ahora la vez que yo mencioné aquí a Rich Bell y le hice alusión a Santiago e hice alusión a Plasencia y hago alusión a Hugo trato de ser riguroso pero entiendan esto yo nunca he sido apologista y esto no es una justificación cuando ustedes ven mis primeros videos se van a dar cuenta de algo el nivel el nivel que yo le voy dando al canal va subiendo de menos a más al principio siendo sincero ni siquiera me tomaba en serio lo que estaba haciendo porque era un hobby al ver el impacto que el canal estaba teniendo obviamente me exige de mí tener una rigurosidad mucho más fuerte mucho más amplia eso obviamente es entendible y por lo tanto cuando escucho la crítica de Hugo y cuando escucho la crítica de Santi me hace pensar y me hace pensar sinceramente dos cosas que de hecho todo el fin de semana estuve pensando y se la compartí a algunos amigos debo replantear lo primero si realmente yo me quiero dedicar a ser apologética en las redes sociales a ese nivel que se necesita porque eso exigiría de mí mucho tiempo y yo soy una persona casada con hijos y con trabajo si realmente lo voy a hacer de esta forma creo que voy a tener que ser mucho más riguroso y lo segundo probablemente no quiera hacerlo probablemente no quiera hacerlo porque estar peleando en esta batalla de dime si iretes de lleva y trae aparte que es desgastante no me da el tiempo para responder en el momento no puedo hacerlo tampoco entonces no quiero que la gente se quede con esa impresión de que Edgar nos decepcionó Edgar nos defraudó porque esa no es la realidad y creo que esa es la impresión que quiere dejar tanto Hugo como Santiago ahora lo de Santiago se me hace sumamente interesante y te vamos a reaccionar por eso les digo quédense hasta el video porque este video va a ser largo estamos casi 600 personas más conectadas este lo de Hugo y lo de Santiago se me hace sumamente interesante sobre todo lo de Santiago porque yo estuve invitándolos a debatir por meses por meses una y otra vez una y otra vez aludiéndolos y siempre tuvieron pretextos pero convenientemente en su live Santiago dice que él me invitó a dialogar obviamente yo rechacé ese diálogo porque yo conozco a Santiago y porque créanme no es la primera vez que yo he tenido diálogos con Santiago de hecho no se pueden los diálogos con Santiago cuando hemos tenido diálogos que si hemos tenido Santiago lo que hace es que arrebata la palabra divaga etcétera y yo creo yo creo que es mucho mejor el debate así que ese cuento de que él es la hoy la víctima y todo ese asunto ahorita punto por punto lo vamos a desmontar y también voy a responder las acusaciones que se hicieron quiero ir puntualizando todas estas cosas porque creo que hay que ser muy sincero en este asunto y porque creo que lo que está detrás lo que subyace detrás no es honesto es vil pero bueno vuelvo a repetir por tercera vez creo que este vídeo va a marcar un precedente tanto para Hugo como para Plasencia como para Dante como para Santiago sobre todo para Santiago en estos días yo me puse en contacto con mis amigos apologistas estuvimos en contacto estuvimos escribiéndonos y estuvimos llegando a ciertas conclusiones en cuanto a lo que se acaba de dar porque convenientemente vuelvo a mencionar la táctica ha cambiado ahora hay que desmontar rigurosamente e intelectualmente y lo que se me hace irónico es que Santiago quiere hacer eso ahora hay que desmontar a los apologistas protestantes de esta forma meticulosa y así hacerlos ver que están desacreditados para ser apologética punto por punto vamos a tratar todo esto respondiendo en este vídeo hoy a Pinky y Cerebro y por qué decidí hacer esto y por qué decido hacer miniaturas de esta forma y por qué decido ser tan enfático y a veces tan fuerte en cuanto a ciertas declaraciones por dos cosas la primera porque yo no me trago el cuento de que ellos son unas blancas palomitas de hecho se los voy a demostrar y la segunda porque creo que los áfiches tienen un impacto que a veces las palabras no logran comunicar si ustedes por ejemplo ven la caricatura de Pinky y Cerebro se van a dar cuenta que estos dos personajes siempre están tratando de conquistar el mundo Pinky lamentablemente pues carece de las facultades intelectuales para poder ayudarle a Cerebro y Cerebro resulta que al ser el líder de la operación termina frustrado por Pinky entonces Pinky lamentablemente que hoy está siendo al oído como Pinky Santiago fue a llamar a su sensei Hugo para refutarme en un en vivo y así quedar él como el gran apologista católico demostrando con ese super estironismo del que goza haciendo alusiones con sus manos caras de sorpresa que de verdad yo no me la trago porque yo conozco a Santiago si ustedes no lo conocen yo si lo conozco y he tenido diálogos con él y charlas con él y eso es todo eso que él hace es falso todo eso es falso de hecho muchas veces a causa de la amistad yo me decidí detener en ciertas cuestiones en cuanto al trato con Santiago intentando siempre refutar sus argumentos refutar sus ideas invitándolo a debatir pero nunca 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 haciendo alusión a lo que él dice ahorita se los voy a demostrar también parte por parte entonces quiero que vayamos a esto que es una respuesta a dos católicos dos católicos preocupados por mi rigurosidad intelectual por la forma en que yo trato a las citas y esta encomienda que ellos tienen de que yo salga a dar la cara vuelvo a repetir primero antes que nada quiero pedirle una disculpa a mis hermanos del canal creo que ellos han sido vilipendiados sin merecerlo he visto programas de garroteros como Sacrosántum incluso Santiago escalaron a burlarse tanto de Cristian como de Juan Carabajal como mi hermano Carlitos sin que ellos tuviesen la culpa de nada porque al final de cuentas todo lo que se acusó fue una acusación hacia mí entonces creo que fue muy bajo que después de eso hiciese una burla terrible vilipendiándolos en diferentes canales de apologética católica cuando la realidad es que ellos no tenían nada que decir ni tampoco deben una respuesta de nada que a mí me compete es decir yo sí soy hombre para hacerme cargo de las cosas que digo y de las cosas que no digo a diferencia de los demás jamás me voy a victimizar cuando cometo un error creo que eso no es de hombres y creo que la reputación de una persona crece mucho más cuando reconoce sus errores entonces eso que hicieron es muy bajo muy muy bajo de hecho tengo aquí un video que me pasaron que se me hizo de muy mal gusto estaba yo trabajando y me mandaron este video donde estas personas hacen esto bueno hola me escuchan hermanos que hable mi hermano que hable mi hermano que hable mi hermano que hable Martínez ahí le pasa la papa caliente que no lo sé toma la voz dame la a mí escucho entonces ese tipo de cosas se me hicieron de verdad se me hicieron viles el caso es que ellos no eran culpables de nada ellos no tenían que explicarte nada santiago no tenían por qué responderte nada porque me estabas aludiendo a mí entonces esas son las dos caras de santiago esas son las dos caras de santiago y yo yo no trato con esa cara de víctima que santiago pone yo siempre trato con la segunda cara con la que sé cómo es el personaje entonces cuando ustedes ven esto inmediatamente después de que hicieron ese video donde según esto me aludían donde según esto ellos estaban pidiendo respuestas santiago fue a otro programa e hicieron justamente eso hola me escuchan hermanos que hable mi hermano que hable mi hermano que hable mi hermano martínez ahí le pasa la papa caliente yo que no loco toma la oda entonces si se fijan yo he dicho una y otra vez yo me llevo pero yo me aguanto ellos se llevan pero ellos no se aguantan cuando uno les juega en su misma cancha entonces salen llorando como Guido porque le puse una peluca a su papa salen gimoteando que somos muy duros que los tratamos muy mal pero es que ustedes no están conscientes de todo lo que está detrás de todo esto detrás de todo esto está esa realidad esa segunda postura esa postura que a veces no muestran en las redes sociales y si la llegan a mostrar suelen ser muy cuidadosos pero aquí está la evidencia de que en realidad no estaban encominados por un sentimiento genuino honesto objetivo sino que realmente están buscando la manera de asestar un golpe este tipo de burlas yo a mí no la verdad es que a mí no me puede o sea a mí me soy totalmente indiferente a ellas porque yo así me llevo yo si soy duro con ellos yo si los garroteo porque yo no me trago ese cuentito de que hay que ser bonitos y fieles y esto y que amarnos y respetarnos no es cierto eso es falso eso es una falsedad y por lo tanto yo les juego en su cancha entonces como yo les juego en su cancha yo espero que las críticas los ataques los hagas a mí que te hagas responsable como hombre Santiago y me ataques a mí que no seas un cobarde que yo no estoy en la pantalla me aludiste el viernes junto con Hugo todo el día y te burles de mis amigos mis amigos no te deben ninguna respuesta mis hermanos no te deben ninguna respuesta nadie de mi canal te debe ninguna respuesta yo te debo una respuesta se me hace muy bajo que tú pidas que ya no seamos garroteros que no los golpeemos que no los faltemos al respeto pero en la primera oportunidad que tuviste donde sentiste que habías dado un gran gancho saliste haciendo esto mucho entonces dale que dices voy a poder bueno hola me escuchan hermanos como están que hablen hermanos si si que hablen Martínez a él le pasa la papa caliente que no lo sé toma la voz dame la a mí ahora se me hace sumamente cobarde que tengas que acudir a este tipo de burlas y expresiones cuando yo te he invitado a debatir es decir yo nunca te he invitado a pelear te he invitado a debatir y en el debate tú podrías mostrar tus argumentos y si ganas el debate tú podrías hacer todo tipo de expresiones acerca de mí porque yo si me llevo duro con ustedes yo si los garroteo yo si les golpeo en las áreas que les duelen yo si soy así yo no puedo hablar por Néstor yo no puedo hablar por Jonathan yo no puedo hablar por ninguno de mis amigos yo hablo por mí y me hago responsable de lo que yo hago independientemente de eso volviendo al punto ¿por qué te burlas de mis amigos? ¿por qué te burlas de ellos? ¿te debían ellos alguna respuesta? ¿por qué no me das la cara tú a mí? cuando yo te invito a debatir ¿por qué no eres tan hombre de dar la cara? ahora quiero ponerles el video donde él empezó a jimotear empezó a jimotear de que estaba muy dolido que lo lastimábamos déjenme vamos a reaccionar parte por parte y otra vez quédense hasta el final del video porque esto va a marcar un precedente quédense hasta el final por favor aquí está el video vamos a darle oportunidad a Santiago y quiero que ustedes noten algo y yo se los he mencionado en otra ocasión cuando él empieza a hablar este tipo es un cobarde eso es lo que es porque aquí va a mostrar una cara pero les voy a mostrar que este no es el verdadero Santiago y se los voy a mostrar con pruebas este no es Santiago esta es una cara que él vende para tratar de congraciarse con la gente y se los he dicho una y otra vez por lo menos a mí me puedes acusar de duro pero yo de doble cara no soy si yo te tengo que decir que eres un hipócrita falso yo te lo digo de frente y te invito a debatir de frente en cambio él siempre va a usar esta segunda técnica de gimotear de lloriquear de hacerse la víctima el perseguido etcétera y quiero que noten lo que va a empezar a decir en este video por favor un video incómodo pero porque durante muchos años yo tuve una relación con nuestro amigo el ex pastor Edgar Pacheco tuvimos una relación de hecho cuando yo comencé en la apologética recuerdo que una de las primeras personas que me ayudaron por así decirlo a la distancia y sin tener un contacto fue el mismo Edgar Pacheco de que manera bueno recuerdo que hace hace unos años esto es verdad esta es la primera cosa que tengo que decir esto es verdad Santiago ha sido un neófito siempre y siempre ha requerido de la ayuda de los demás porque porque Santiago no tiene preparación no tiene estudios creo que concluyó nada más en high school no tiene el hábito de la lectura o sea eso es eso es muy bien sabido su programa pocas veces tiene la capacidad de esgrimir argumentos casi siempre tiene que traer invitados casi siempre tiene que no sé valerse de alguien más porque cuando llega a ser un programa él mismo esgrimiendo argumentos que él mismo descubrió comete terribles errores ¿no? terribles terribles errores entonces aquí es lo que está diciendo es que me conoció hace años es cierto cuando yo iniciaba en la apologética inició con un programa hacia que se llamaba open your eyes que tenía una tendencia hacia la ideología de género de hecho fui muy conocido porque muchos de mis videos se hicieron virales de hecho hay un video en internet que se llama 7 argumentos contra la homosexualidad sin ningún tinte religioso y ese video circuló por todas partes me hablaron incluso me habló en una ocasión me hablaron senadores me invitaron a congresos incluso estuve en congresos católicos para quien no lo sepa defendiendo la perspectiva cristiana contra la ideología de género para quien diga que yo soy anticatólico eso es falso yo soy antigarrotero anticatólico nunca y estuve en congresos estuvimos viajando de algunas partes estuvimos trabajando muy duro en ese asunto y ahí es donde yo conocí a Santiago de hecho él empezaba su canal y me invitó yo ya tenía larga data en el trabajo apologética en las redes y él iniciaba en su canal y me invitó e hicimos un video por cierto borró hicimos un video acerca de la ideología de género y de ahí empezó como un match me empezó a tratar me empezó a comentar me empezó a a decir lo clásico no eres un grosso eres un titán esto aquello de hecho en el video no para de decir lo mismo eres un grosso titán que me encanta tu retórica etcétera etcétera así conocí yo a Santiago yo nunca busqué a Santiago esa fue la esa fue la primera relación que yo tuve con él pero siempre a la distancia no a través de las redes sociales cuando era pastor me parece manejaba un canal de youtube con otros hermanos y tenía un canal que se llamaba Oye que era de gran bendición hacían videos cortos tocando temas referentes a la fe referentes a lo social a lo cultural y la verdad que era de gran bendición y recuerdo que ese canal me instruyó mucho por lo menos me permitía abrir la puerta a nuevos temas ojo aquí por favor le pido a los moderadores del canal no borren los mensajes hermanos no borren los mensajes de los católicos aunque sean agresivos en esta ocasión no los borren por favor déjenlos que comenten déjenlos que comenten yo no bloqueé los comentarios pude haberlo hecho pude haberle dado una explicación específica a los miembros del canal déjenlos por favor déjenlos que comenten déjenlos que digan todo lo que tengan que decir y vamos adelante la verdad que fue de gran bendición así fue como yo lo conocí a Edgar lo conocí en un trabajo en redes sociales que era de bendición él era pastor y demás no recuerdo cómo es que me comunico con él yo me comunico con él con la intención de poder entrevistarlo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de entrevistarlo la primera entrevista porque creo que fueron dos que le hice si no me equivoco después él me corregirá la primera entrevista que le hice si yo no me equivoco fue respecto a la comunidad LGBT y recuerdo que era era muy lindo para mí tenerlo ahí porque nada era el tipo que a la distancia sin tener una relación me había ayudado a poder entender algunos temas y demás ahora a medida que fue pasando el tiempo pese a que nunca tuve una relación de amistad con él si teníamos eso de mandarnos mensajes todo buena onda estaba todo bien yo recién estaba arrancando no borren los comentarios hermanos no los borren y aprendía mucho de él a medida que el tiempo fue avanzando él fue virando hacia un lado que yo como ingenuo no lo noté aquí pasa algo aquí pasa algo que hay que comentárselos en el tiempo que yo conozco a Santi yo entré en una fase bastante difícil intelectualmente hablando y espiritualmente hablando en mi pastorado de hecho esa faceta yo la comunico en mi libro huyendo de dios el viaje a un peregrino que ustedes pueden encontrar en amazon y que le he compartido a mucha gente también entré en una fase muy difícil intelectualmente hablando la lectura tanta lectura me me golpeó duro no de hecho yo en mi libro cito algunos autores que causaron un impacto muy fuerte porque la base de la base de mi perspectiva espiritual en cierta medida estaba todavía ancla al fundamentalismo entonces para mí era imposible creer ciertas cosas porque había crecido justamente en los límites de lo que era el fundamentalismo en ese contexto creyó a Santi y en ese contexto yo estaba como tratando de armonizar mis ideas para quien dice que calvinismo que esto y que aquello eso es falso también la etapa de calvinismo se dio sobre todo en el seminario cuando yo estaba estudiando y no duró más de un año estaba replanteando y concluí en el metodismo el huetleanismo y me mantuve si bien hubo tiempos en los que intenté como sortear ciertas cuestiones tratando de buscar una iglesia católica ortodoxa no me convencía el todo y siempre me quedé en el metodismo en ese contexto conocí a Santiago pero en ese contexto lamentablemente en mi último pastorado la crisis en la que hoy vi fue donde caí y esta es la famosa caída de la que yo hablo y de la que yo no me defiendo porque en esa caída hermanos todo fue terrible o sea yo no ahondo mucho en ello porque he escrito un libro de casi 200 páginas ahondando en el tema déjenme quito aquí para verlos más de frente en esa caída en esa caída para mí todo se fue al despeñadero o sea literalmente para mí eso fue el acabo César Pacheco y nació un alter ego de hecho psicológicamente yo puedo decir que hasta era un alter ego porque yo noté el cambio de 180 grados de mi personalidad cristiana ese cambio de 180 grados a un Edgar totalmente virulento totalmente malo malicioso sin temores con deseos de matar con deseos de hacer daño con deseos de que las personas sufriesen etcétera en ese contexto conozco yo a Santi y yo empapado de la lectura que me había sacado del cristianismo veo un Santi que hace apologética cristiana y me pareció de risa siempre le había mantenido la distancia por la amistad pero después dije es que lo que hace este tipo literalmente es un chiste entonces empezaron como los dimes y iretes entre él y yo y como de costumbre yo lo invité a un debate y le invité a un debate sobre la resurrección de Jesús que él estuvo aplazando como de costumbre lo aplazó lo aplazó y después me estuvo él rogando que debatiésemos yo no tenía internet en la casa y al final se dio el debate el debate el debate debe existir Santiago lo debe tener yo me levanté a las 3 de la mañana porque allá son unas horas extra debatimos casi por dos horas muy mal parado Santiago no le fue bien y eso que yo en ese momento hice él que era ateo nunca fui ateo a lo más que llegué fue al deísmo este no le fue bien y yo le pedí que me pasara el debate porque quería publicarlo en mis redes sociales él dijo no el debate se perdió el debate tiene un error aquí en el audio no te lo puedo pasar ya no existe y al final nunca me dio el debate pero la realidad es que Santiago siempre ha sido mi costal de Vox siempre porque Santiago es un neófito en todo lo que tenga que ver con conocimiento Santiago es un neófito el debate nunca se dio y de ahí yo le empecé a sentir como distancia a Santiago empecé a sentir distancia así fue es mi perilla de Vox lo tengo que decir siempre ha sido mi perilla de Vox cuando ha tenido la oportunidad de debatir conmigo la realidad es que queda muy mal parado y él mismo lo reconoce entonces creo que esta fue una oportunidad en la que él quiso como demostrar que estaba en un nivel superior pero ni siquiera él porque tuvo que ir a llamar a su sensei bien el asunto es este en esa época yo traté muy mal a Santiago muy mal y esa es parte de mi pasado lo traté muy mal no tengo nada que decir le tiraste para llevar le tiraste con la cubeta y específicamente con él y la razón del porqué con él era porque él era el referente de la apologética de hecho hasta el día de hoy aunque él ya no se llame apologista sino gordito youtubero hasta el día de hoy él sigue siendo un referente ahora contra los protestantes entonces está de más que pregunte por qué tantos le tiran le tiran porque tiene 135 mil suscriptores o más y un canal exclusivamente condicionado a tirarle a los protestantes entonces cuando yo empiezo en la apologética evangélica yo digo este es el referente vamos sobre la cabeza de hecho muchos piensan que yo trato de llamar la atención de Plasencia antes de que Plasencia estuviera haciendo contenido yo ya existía yo ya hacía contenido yo ya estaba debatiendo haciendo diálogos entonces no es como que estoy tratando de colgarme de la fama ni de Plasencia ni de Santiago ni de nadie porque antes de que ellos existieran ellos ya por ejemplo Santiago ya me pedía a mí salir en sus programas antes de que su canal creciese entonces yo lo único que hice en la apologética es vamos a las cabezas para qué perder tiempo vamos a tirar directo a Santiago directo a Plasencia directo a Hugo y a los tres los retira a debatir y ninguno aceptó que porque me burlaba de ellos etcétera bueno pues ellos tendrán sus razones para no debatir pero bueno vamos a continuar el apologético estaba únicamente en Facebook y recuerdo que tenía la intención de escribir un libro yo quería escribir un libro pero no escribirlo yo sino que el espacio lleve a cabo un libro y que cada capítulo lo pueda tratar una persona distinta de estas que yo admiraba tanto uno de ellos fue Dante Urbina ya por ese tiempo lo conocía me acuerdo que me había puesto en contacto con él todo bien había sido otro Chris Dupont mi mentor en la apologética Jorge Gil me parece que era otro y uno de ellos era Edgar Pacheco yo le había pedido a Edgar que desarrolle un tema y que toque que escriba un capítulo pero ni siquiera lo tenía que escribir me acuerdo que era una entrevista que yo le hacía y esa entrevista se iba a ser un capítulo de un libro y él me dijo que sí cuando yo se lo comenté a otras personas evangélicas eran 7, 8, 9 no recuerdo cuando les comento de que no tengo nada que decir en cuanto a eso porque eso es cierto pero hubo una gran diferencia entre él y por ejemplo Jorge Carrillo y Gabriel Burgueño cuando yo estaba caído hermanos porque él dice no que yo oraba por él todo eso es falso todo eso es mentira los que me tendieron la mano cuando yo estaba caído fueron básicamente tres personas una de ellas José Luis Lima mi hermano en Estados Unidos al que de verdad le agradezco mucho por todo el apoyo que me ha dado y dos personas que estuvieron ahí irónicamente fueron dos cristianos que hacían contenido en redes uno fue Jorge Carrillo y otro fue Gabriel Burgueño y yo los vilipendiaba terriblemente no me burlaba de ellos me burlaba de Jesús y ellos decían estamos orando vas a regresar al cristianismo te estamos esperando en ocasiones llorábamos nos compungíamos yo recordaba mi pasado ellos hablaban de ese Edgar que había cambiado tanto que había caído y como quiera que esas espinitas se quedaban ahí en una ocasión Santiago entró a ese grupo de Whatsapp y se salió porque se sintió súper ofendido y que yo era un blasfemo etcétera entonces todo eso es cierto o sea yo de eso de eso no tengo nada que decir está de más estar sacando el pasado si quiere darlo a conocer yo ya lo di a conocer en un libro entonces Santiago no puede venir a jugar con esos cuentos no sentimentales pero bueno vamos al grano vamos a ver qué más tiene que decir Edgar Pacheco había aceptado recuerdo que empecé a notar que había algo que estaba encendiendo una alarma y era su forma de responder su forma de responder ya era cargada de odio si lo boxeé lo boxeé Edgar Pacheco no creía en el infierno me comunico con él él me explica toda su postura pero claro no era la postura ortodoxa era una postura completa y yo digo bueno che me parece interesante me parece con todos llevamos un encuentro cara a cara porque es que no debatimos no debatimos el punto aquí está en que hoy ya entiendo que es algo personal en lo que no en esto si estás totalmente equivocado cuando inicié a ser apologética evangélica el último que me pasó por la mente fue Plasencia y te recuerdo y no quiero mostrarles los mensajes a la gente de que había un acuerdo entre tú y yo y el acuerdo era en que yo no te iba a hacer alusiones por la supuesta amistad que teníamos y te recuerdo que ese acuerdo se mantenía por las primeras declaraciones que tú hiciste donde decías que tú no ibas a tener un canal antiprotestante en ese sentido para mí tú no eras el referente a destruir en un debate era Plasencia pero cuando tú empezaste a virar en tu contenido destruyendo todos los días al protestantismo porque todos los días sacas un video donde dice destruimos al protestantismo protestante destruye al protestantismo destruimos la sola escritura ahí es donde yo dije este es el peligro a vencer y ahí fue donde yo le empecé a dedicar a Santiago ciertos videos de hecho yo escribí en mi grupo de eso no dijo Kant preocupado y les dije hermanos creo que voy a tener que romper la amistad con Santiago si quiero hacer apologética eso él no se los dice hermanos eso él no se los dice Santiago siempre ha sido mi costal de Vox esa es la verdad pero él no les dice eso porque él sabe que lo que está diciendo es mentira manteníamos una cierta deferencia una cierta línea porque una amistad nos motivaba una amistad en la que yo le debía respeto yo le mostraba respeto de hecho yo le mostré en muchas ocasiones que estaba contento con su cambio porque para mí el catolicismo en rigor de verdad no supone ningún problema si tú vives la fe hay muchos católicos que para mí son excelentes personas que viven en la fe y están buscando al Señor y incluso en algún momento tuvimos una llamada dije que estaba contento que lo felicitaba por su cambio de hecho hice alusiones pero cuando yo vi el cambio de Santiago yo pasé de vislumbrar a Plasencia a ver a Santiago tú eres el referente y cuando me di cuenta que detrás de Santiago está Hugo dije es Hugo Santiago, Plasencia y Hugo este es el este es la el trío que están haciendo apologética contra los protestantes yo no jamás me fui con los apologistas de segunda línea me fui a la cabeza directamente para qué tanto rollo si puedes ir a la cabeza le damos a la cabeza y se acaba el problema pero resulta que ninguno de ellos aceptó el debate ninguno de ellos aceptó el debate y así fue como se dio el cambio ahora ese cambio se dio hoy no es nada personal porque yo siempre digo no tiene nada que ver su familia su esposa sus hijos sus cuestiones personales domésticas incluso él incluso en un video donde yo hablo de la psicología del cambio de la conversión él tiene que pasar por un proceso porque yo ya lo viví en el que tiene que ir asentándose todas esas ideas y llegar a un punto de inflexión en el que pueda realmente considerar aquellas cosas que no sirven a la manera que está viviendo su vida cristiana quitarlas y empezar a equilibrarse creo que no ha llegado a ese punto creo que está en el punto extremo del garroterismo de querer destruir al protestantismo porque utiliza frases estrictamente así protestantismo destruido no destruimos a la sola a la sola escritura el sacerdote destruye en cinco minutos al protestantismo cuántas veces nos ha destruido ya santiago entonces queridos hermanos así fue como se han dado las cosas no es nada personal no quiero que actúes como una novia despechada como si estuviera detrás de ti como si tú condicionarás mi vida porque es falso no se ha convertido y cuando se convierte ya esto en algo personal no sé hasta qué punto tiene sentido todas estas cosas yo le propuse en su momento vamos a salir en vivo y vamos a aclarar las cosas cara a cara para que la audiencia sepa qué es lo que está pasando y esto lo deja como enter como enter de que yo no quiero salir en un vivo con él no es que yo no quiero caer en tus trampas de ir a meterme a tu canal católico para que me denosten haciendo ese jueguito de que te robas la palabra etcétera etcétera como lo has hecho con otros y que luego tomes esos recortes los subas a youtube y dices que ganaste para qué hacer eso yo te reté un debate como retaba debatir a otras personas algunos aceptan algunos no aceptan se acabó no no vengas con ese cuento de que ahora tú eres la virgen este que llora me decís lo que vos pensás yo te digo lo que vos pensás él me dijo de que no que prefería que no bueno listo es respetable pero yo se lo propuse salir en vivo no hace mucho ahora recuerdo que me empieza a atacar me empieza a atacar y me empieza a perseguir a atacar a perseguir a atacar de hecho miren hoy estaba pensando en esto y si ustedes me permiten quiero mostrarles algo pero esto se me hace a mí como bastante irónico porque él menciona que los videos las alusiones las respuestas son ataques pero cuando uno le dice lo mismo acerca de lo que él está haciendo por ejemplo todos esos ataques que es el protestantismo él dice no es que eso lo hago por amor a la verdad o sea ahí cambia totalmente el panorama y esa es la parte que digo bolas de hipócritas son una bola de hipócritas porque cuando les conviene son los mártires y cuando no les conviene están a la defensiva y al ataque entonces si ustedes entran al canal de Santiago uno de los últimos videos se llama así destruyendo el protestantismo pero cuando yo le dedico videos refutando sus argumentos exponiéndolo en video resulta que ahí no que ahí si es ataque que lo estoy persiguiendo que es algo personal eso es una hipocresía una hipocresía terrible miren que interesante que es esto que les voy a les voy a mostrar denme un segundo por favor miren presten atención a lo siguiente ven este posteo es de un facebook viejo mío que yo ya no uso porque no tengo facebook año 2019 la docta ignorancia esa página es una de las primeras páginas que yo creí cuando me aparté de la fe la docta ignorancia todas esas páginas las borré cuando regresé al cristianismo por sugerencia de Luis Joel borré todas mis páginas borré todos mis perfiles empecé de ser tenía perfiles hasta con de 20 mil personas tenía páginas hasta de 30 mil personas borré todo empecé de cero pedí una disculpa pública en facebook pedí una disculpa pública en mi libro a las personas que yo había lastimado las busqué y les pedí una disculpa pública algunas me perdonaron algunas no algunas se burlaron algunas este me maldijeron este yo intenté hacer las cosas bien esa página sí o sea yo boxeaba con Santiago Santiago siempre otra vez Santiago ha sido mi perilla esa es la realidad no pero es porque él está allí en el mundo de la apologética o sea él no se puede distanciar de la realidad que le compete no de ser justamente un referente de la apologética está en el foco así como yo estuve en el foco el viernes en tu programa imagínate que yo me ponga a llorar por lo que hiciste el viernes ay Santiago me persigues algo para nada para nada porque como estoy en el foco y como yo decí meterme a este enrollo vale todo lo que quieras hacer dale de hecho este en alguna ocasión cuando yo le hice una respuesta él me dijo no che chabón mira para 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 grosso titán che es que lo que pasa es que yo no quiero hacerte una respuesta y yo le contesté déjate de joterías haz las respuestas que tengas que hacer si yo te estoy aludiendo en youtube directamente a ti con tu nombre Santiago Alarcón está mintiendo en esto y en esto dedícame en las respuestas que tú creas convenientes porque de eso va el diálogo y el debate tú no quieres un debate público bueno pues dedícame todas las respuestas que quieras entonces de qué se trata esto no sabe qué se trata este asunto de que ahora viene a lloriquear por una página del 2019 de hace cuatro años cinco años argumentos de hace seis años cosas que sucedieron hace cinco años de un edgar que ya no existe que tiene que ver esto con el edgar que hoy te está retando un debate y que hoy te está presentando argumentos que la adopta ignorancia que hace seis años y sí y lamentablemente la verdad es que también cuando fui de ahí está fuiste mi costal de box no si no me crees pásale el vídeo a la gente del debate que tuvimos en la resurrección y que todo quede zanjado no o si no te invito a debatir y te doy la cara para que realmente dejes esta jimoteadera de que eres la víctima pero ahorita te voy a mostrar que no eres ninguna víctima de hecho lo que acabas de hacer el viernes aparte de burlarte de mis amigos va a sentar un precedente tu cobardía y de tu falsa y doble cara por lo menos yo te veo a los ojos y te digo eres un hipócrita y cobarde tú ni siquiera para eso te dan los pantalones era su página su página se llamaba la dota ignorancia y fíjense cómo él se encargaba de refutarme respecto al caso de la resurrección de jesús pues fíjense lo que lo que él dice obviamente no tengo la captura de todo el desarrollo que él hace pero él se encargaba de destruir el cristianismo de pretender destruir el cristianismo como yo era un defensor de la resurrección de jesús recuerdo que tuve muchos altercados con él de hecho ya parecía algo personal el mismo hostigamiento de hecho de así lo que hiciste porque es un cobarde cuando no te dio la nafta para responder a mis argumentos cuando era deista fuiste a llamar a licona a mike licona proponiéndome que yo debatiese con mike licona así es así siempre ha sido santo hermanos para quien no lo conozca siempre ha sido así él nunca va a tener la capacidad por eso él siempre lleva a la gente a su programa hace estos supuestos diálogos él no tiene la capacidad para argumentar ni tampoco para esquematizar el conocimiento que supuestamente la ha descubierto no entonces me echó a mike licona si ustedes lo conozcan y yo le dije no tengo nada que batir con mike licona porque para empezar no hablo bien inglés ese debate sería infructífero y un debate con un traductor a mí se hace que es innecesario cuando te tengo a ti que eres el referente de la apologética en el mundo evangélico de latinoamérica no con más de 100 mil seguidores entonces que te de la nafta y después me echaron a otro este señor chris dupont a él si le acepté el debate pero él no quiso y después este debate pues él lo subió en una página y después pero esas cosas vuelvo a repetir que tienen que ver con lo de hoy o sea sacando el pasado no sacando el pasado y un pasado mutilado porque obviamente yo no cuento mi parte porque yo no quiero tocar esa parte porque es una parte que a mí me trae recuerdos que para mí son fatídicos y este y vamos parte por parte por favor quédense hasta el final en el vídeo quédense por favor hasta el final no estoy llorando no estoy quejándome estoy diciendo que todo esto es verdad que santiago siempre ha sido mi costal de box que es cierto que desde el pasado siempre cuando he querido lo he refutado y que ahora llora porque él se hace católico no cumple con lo que dijo de que no iba a atacar al protestantismo es un mentiroso no lo cumplió y ahora que nosotros estamos dando respuesta y que se ha levantado el pueblo darle respuesta a él y a sus garroteros viene a jimotear y a dárselas de súper intelectual rigurista tratando de desacreditar el trabajo que yo vengo haciendo con con la ayuda de su sensei no con la ayuda de cerebro entonces no pinky no es tan fácil como crees pero ahorita vamos a ir parte por parte bueno pero voy a dejar eso ahí voy a dejar eso ahí si creo conveniente ahorita lo vuelvo a tocar el vídeo de santiago y vamos a esto que es lo que me interesa dentro de las cosas que ellos dicen es que estas son las exigencias que ellos tienen acerca de mi trabajo no creo que son pocas puedan ser más porque vuelvo a repetir no creo de verdad que yo esté haciendo un trabajo tan intelectual y riguroso justo me ponía a pensar que ni la universidad en ocasiones son tan rigurosos pero estas son básicamente las exigencias que ellos están pidiendo que están solicitando con todo ese que ese corazón apologista que es los que los están encomendando y estas son las referencias estas son las exigencias no son las que pude captar en el vídeo que me realizaron y una es no citar de fuentes secundarias que es una fuente secundaria una fuente secundaria cuando un erudito cita otra persona otro personaje una persona cita una a un personaje pero ese personaje no es un erudito en el tema o ese personaje no te da la cita como tal sino que se está refiriendo a otra parte todavía entonces para ellos eso no es válido para ellos lo mejor es ir a la fuente primaria por ejemplo si voy a citar orígenes no citar de un libro que cita orígenes sino citar a orígenes directamente no para ello tendrías que ir a la fuente primaria una de las quejas que ellos hacen es que coteje mis fuentes y que vaya a las fuentes primarias y que no cite de fuentes secundarias es decir siempre la fuente primaria y si es de un erudito dicen ellos es mejor pues los que no son eruditos de hecho Santiago va a hacer alusión a William Wester diciendo este no es erudito este no lo queremos no son confiables aun cuando en ocasiones la cita esté bien citada eso no es válido la segunda exigencia que ellos hacen es que citen su contexto obviamente esto es sobre se sobreentiende todos lo debemos hacer pues muchas veces a la hora de citar prima el deseo de tener razón y se hacen recortes tendenciosos de ciertas frases fuera de su contexto creo que es este es un peligro en el que todos solemos caer lo voy a admitir pero vuelvo a repetir si esto es así y si realmente la honestidad y la objetividad y su rigor intelectual y académico que de la noche a la mañana despertó en el señor Santiago que ahora está haciendo un video contra Barragán haciendo igual lo mismo que de verdad te digo te vas a exponer terriblemente porque tú no tienes la capacidad para eso tú eres un neófito estás metiéndote en un te estás metiendo en un pasadizo del que no vas a poder salir y te lo voy a demostrar citar en su contexto número tres de las exigencias no mutilar los textos es decir no hacer recortes del texto para que beneficien la postura número cuatro referenciar los textos es decir una vez que uno cita a alguien poner la referencia por debajo para que otras personas puedan cotejarlo está bien no para frasear que es para frasear no citar estrictamente como el texto está dicho sino que lo parafrases con tus palabras modifique ciertas palabras eso no está bien fue otra de las cosas que ellos dijeron sino que lo correcto es colocar la cita con su referencia en cada ocasión todo perfecto creo que esto es rigorismo intelectual académico creo que estaba en un nivel que de verdad es muy sano lo voy a confesar es muy sano si vamos a ser apologética creo que esto está muy bien si de verdad la objetividad y la honestidad los está llamando hacerme este llamado los felicito porque creo que es dios dios detrás de ustedes esto me sirve a mí como para decir es correcto de hecho lo reconocí en el debate con más roper cuando me señalaron ciertos errores dije es correcto yo no me dedico a la apologética pero estoy tratando de hacer mejor esfuerzo y voy a voy a tomar estos consejos número 5 no utilizar la palabra basura para referirnos a otras personas porque recuerden ustedes una de las cosas que más le dolió a Santiago es que estemos haciendo alusión a él llamándole basura dijo el que eso no se debe hacer de hecho lo menciona por aquí vamos a ver si está aquí está déjeme se los pongo a ver a ver a ver he tenido encuentros con ateos agnósticos y nunca fui insultado de esa de esa manera basura llamarme basura no lo que me llama poderosamente la atención es que supuestamente nosotros somos los garroteros no yo nunca me dirigía a ir a él de esta forma tan despectiva jamás jamás le dediqué un vídeo este es el primer vídeo en el que tratamos su tema y lo tratamos con el mayor de los respetos que interesante que decía un tal jesús no entonces fijan esta es la cara esta es la cara que santiago una y otra vez muestra no dice se me hace muy sorprendente que él se refiera así cuando nosotros siempre hemos tratado con respeto siempre nos hemos conducido con respeto yo no sé si santiago se acuerde de este vídeo te acuerdas de este vídeo santiago protestantes evangélicos que para descalificar la fe católica apelan a estos casos con el objetivo simplemente de ridiculizar no sé me habla de la clase de persona que son honestamente me habla de la clase de persona que son que son unas basuras básicamente son unas basuras básicamente no ese es santiago alarcón hermanos por eso yo no me trago el cuento de que hoy su honestidad su rigurosidad y que es el mártir de la virgen que llora sangre eso es falso eso es una mentira ahora estoy citando a santiago alarcón para desacreditar a santiago alarcón él dice que él nunca se ha referido a los demás como basura que él nunca siempre se ha conducido con respeto pero luego sale el 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 alterégor de santiago alarcón el verdadero santiago alarcón y dice esto protestantes evangélicos que para descalificar la fe católica apelan a estos casos con el objetivo simplemente de ridiculizar no sé me habla de la clase de persona que son honestamente me habla de la clase de persona que somos son unas basuras básicamente entonces nosotros tú si nos puedes llamar basuras verdad tú a nosotros si nos puedes llamar basuras pero cuando alguien te llama a ti basura que lo eres sales a lloriquear con cerebro pinky sales a llorar que estás perseguido que te están denostando que tú nunca te has conducido así que eres una víctima y yo te doy la cara eres una basura eso es lo que eres porque la gente que no te conoce la gente que no sabe realmente cómo eres se traga el cuentito de virgen llorona que les presentaste con hugo pero cuando uno vaya a escarbar un poquito en el contenido que tú has presentado se da uno cuenta de inmediato de que eso es falso de que no sólo una vez sino muchas veces te refieres a las personas como basura quiero que noten por favor esto él dice que no es correcto llamar a alguien basura porque nunca se ha conducido así y ya te olvidaste de este twitter donde llamaste basuras a las personas o ahí no aplica santiago que irán tus seguidores de tu falsa cara por lo menos mis seguidores pueden decir edgar es un virulento que digan lo que digan la verdad es que si soy sobre todo con personas como tú en este santiago en este caso santiago aquí no aplica tu juicio moral o sólo aplica cuando se trata de edgar pacheco que raro no que en este caso y en este tuit de forma totalmente y es reciente es de no pero es de abril le llames basura a la persona pero no es la única vez por ejemplo acá vuelves a decir lo mismo el feminismo reproduce basuras como esta persona que pasó santiago en realidad te estaba motivando la honestidad la rigurosidad intelectual y el amor a las almas cuando hiciste ese vídeo contra edgar pacheco que te sentiste sumamente ofendido lastimado en tu corazón porque te llamé basura diciendo que tú nunca te has comportado así ya se te olvidó la forma en que escribes este es de este año es decir no más a decir como tú que me sacas videitos y pasajes del año dos mil diecinueve dos mil dieciocho este es de este año donde tú te refieres aquí en este twitter pueden ir a acotejarlo a su twitter sino es que los borra que también cobarde ahí llama basuras a las personas aquí llama basuras a las personas acá es un poco más fuerte dice hay que romper todo lo que sea una falta de respeto contra el señor y al que no le guste que se joda entonces ese es el santiago ese es justamente el santiago que yo conocí luego él dice que no es nada personal pero ya se te olvidó quién escribió esto acá lo tenemos al ecléctico metodista es pastor criticándome y la verdad es que si lo hago porque eres un doble cara y haciendo alusión a una confusión doctrinal que sufrí en el pasado pero es que la alusión la hiciste tú tú sacaste el vídeo tú proporcionaste el propio y lo subiste a tu página lo que lo que te dolió es que con ese vídeo que pensaste que te ibas a ser la víctima te demostramos que no conocías la fe evangélica y entonces el disparo te salió por por la culata eso es lo que no esperabas le recuerdo al libertador ideológico del protestantismo de turno que hace 15 días era ateo esto es una esto es un ataque no es un ataque a mi persona blasfemaba contra dios atacaba el cristianismo y combatía a quienes hoy lo rodean esto es un ataque o no es un ataque porque acabas de decir que tú no haces ataques a mi persona que tú no llamas basura a la gente se dan cuenta porque cuando yo trato con santiago y les digo hermanos no se traguen todo lo que estas personas les dicen no crean todo lo que ellos hacen en las redes sociales de que son las vírgenes de turno y que que en este momento ellos son los grandes defensores súper honestos les voy a demostrar que no quédense hasta el final que me garantiza que este expastor y siento que esa parte de expastor que en verdad me duele lo dices con toda la intención de demostrar que fui algo y que hoy soy algo que no vale la pena tienes razón en eso expastor ateo tú mejor que nadie sabes que yo nunca fui ateo nunca lo fui y su férrea defensa de la sana doctrina no es más que una nueva manifestación de su falta de identidad primero que se preocupe por lo que hizo y por dónde está parado luego que opine debería buscar a cada persona a la que le hizo claudicar en la fe y pedirles perdón como también predicarles le recomiendo como cuando el mío consejo y yo lo tomé que en vez de estar a diario atacando personalmente a cada persona no sé qué más dice porque se cortó el asunto ahí es que él me hace un llamado nuevamente como el que me hicieron el viernes a comportarme a una altura que ellos no poseen y me hace un llamado a que yo voy y busque a las personas de hecho yo lo he hecho en cambio tú hiciste todo lo contrario el consejo que te di porque ese canal que tú tienes ese canal lo crearon los evangélicos y ese canal que hoy tú dices que está en favor de la verdad lo usas para atacar a los evangélicos en mi caso yo he buscado congraciarme con el pueblo que me tendió la mano con el pueblo que me recibió cuando yo volví a la casa del señor y he buscado de todas las formas tratar de resarcir el daño que he hecho entonces qué puedo decirte de eso dejemos que la gente saque sus propias conclusiones pero para que quede claro esto es lo que piensa santiago de nosotros mismo pasa con muchos protestantes evangélicos que para descalificar la fe católica apelan a estos casos con el objetivo simplemente de ridiculizar no sé me habla de la clase de persona que son honestamente me habla de la clase de persona que son que son unas basuras básicamente son unas basuras básicamente eso no lo digo yo eso lo dijiste tú ahora bien vamos a las citas la primera cita a la que me hicieron alusión es una cita de john henry newman que yo tomé de era un artículo era un artículo en los primeros meses que empecé a hacer apologética estuve empapándome la realidad es que no estaba leyendo libros y de hecho yo les mencioné aquí varias veces estoy ya empezando a leer libros de apologética en aquel entonces no estaba leyendo libros estaba un hobby y estaba haciendo citando artículos y uno de esos artículos citaba john henry newman y aunque la cita existe porque es esta y se encuentra en el libro de gary will yo soy católico la cita dice the papacy did not come in the existence at the same time in the church es decir el papado no vino a la existencia al mismo tiempo que la iglesia and the words of john henry newman en las palabras de john henry newman los apóstoles cuando estaban en la tierra no había papa de roma mientras estaban los apóstoles en la tierra y eso es básicamente lo que yo cité lamentablemente yo cité una paráfrasis entonces bajo este rigorismo intelectual que hoy santiago y hugo nos presentan creo que esta cita no sirve creo que esta cita lo primero que voy a decir es que ante esta nueva rigurosidad exigida es más que lo que la cita no sirve primero porque incurren el punto 1 que ellos me mencionaron proviene de una fuente secundaria no proviene de la letra directamente de una fuente de john henry newman proviene de una letra secundaria una fuente secundaria y dicen ellos que eso no es válido está bien segundo incurren el punto 4 decir es una paráfrasis y la mía es una paráfrasis también por lo tanto esta cita queda anulada y por lo tanto yo le ofrezco una disculpa a mis seguidores porque aunque la cita existe es una paráfrasis y proviene una fuente secundaria por lo tanto no es válida y no cumple con el rigorismo al cual nos vamos a tener el día de hoy y que han inaugurado tanto santiago como hugo así que esta cita santiago y hugo gracias por mencionarlo en efecto esta cita está mal citada esta cita en rigor de verdad está demostrando que no me tomé el tiempo suficiente para la fuente primaria que existe lamentablemente aún la fuente primaria que sería el libro de gary wills incluso esa fuente está citando de forma secundaria y parafraseando por lo tanto tienen toda la razón tienen toda la razón y les reconozco que se hayan tomado el tiempo de señalármelo porque a mí me ayudará de verdad me ayudará mucho a seguir superándome a seguir siendo más riguroso y a seguir siendo mucho más intelectual en el trabajo que estoy haciendo por lo menos hasta ahorita luego ellos mostraron una segunda cita que es esta de carpócrates diciendo que la cita no existía que la habían buscado por todas partes yo la cité tal cual como la encontré en el diccionario a dictionary of early christian beliefs así tal cual como estaba yo la cité el diccionario de david barcode la cita está en la página 360 para quien quiera acotejarlo lamentablemente la cita no está completa y lamentablemente cometí un error yo fusioné estas citas así como las están como se las puse aquí así como se las puse las dos citas así vienen en el libro y lamentablemente yo las fusioné y puse solamente la cita de hipólito ahora la cita existe hugo dijo que la cita no existía que le había llamado a alguien en el vaticano para ver dónde estaba la cita y que no es cierto bueno la cita existe la cita está ahí está en el diccionario de david barcode está citando david barcode fuentes secundarias no lo sé la realidad es que bajo este rigorismo me costaría mucho trabajo llegar a las fuentes primarias por eso les digo no no sería muy difícil porque muchas de estas fuentes ni siquiera están traducidas así que bajo este rigorismo tanto de santiago como hugo debo reconocer que aunque la cita está referenciada correctamente en el texto donde yo la tomé hice un elipsis que es un elipsis fusioné dos citas pero esta elipsis es inválida puesto que junté el pensamiento de carpócrates y el de orígenes y lo sumé en la misma cita así que reconozco mi error y le ofrezco una disculpa a la gente que que me sigue no porque al final de cuentas ellos son los que merecen mis disculpas no tú tú no mereces ninguna disculpa de mi parte y te voy a mostrar por qué y creo que estas esta referencia que ellos me hicieron alusión tienen toda la razón primero porque incurren el punto número uno es decir no se está tomando directamente el texto de carpócrates esa es la realidad no tomé directamente la fuente primaria la tomé directamente del libro de david berkot esta es una fuente secundaria no sé si david berkot está diciendo la verdad o está diciendo la mentira ya no mis capacidades intelectuales llegan hasta ahí es decir no soy un bibliógrafo para poder hacer un análisis de si una cita pertenece a un autor en sí tendría que hacer mucho más trabajo que no estoy capacitado para hacer esa es la realidad porque cuando yo hago un vídeo no estoy ofreciendo una tesis doctoral estoy haciendo un vídeo entonces santiago y hugo les les debo reconocer que me han señalado un error puntual y también les pido una disculpa a la gente que vio estas citas y si ellos me lo piden y si ellos me lo solicitan yo puedo bajar el vídeo sin ningún problema porque la cita está mal aunque la cita existe y está correctamente referenciada incurren varios errores que santiago y que hugo me mencionaron y que voy a aceptar sin ningún problema después tenemos la cita de juniper carroll esta cita ya me la habían señalado con max la cita existe y la cita está citada correctamente el libro de moriología juniper carroll en dis conditions we shall not as patrista out básicamente lo que dice la cita es que en estas condiciones son los teólogos no pueden seguir recurriendo a la tradición para avaliar la asunción no algo así la cita existe pero la cita no es de juniper carroll la cita juniper carroll está citando otro autor entonces eso sería una fuente secundaria y ahora habría que ver si la fuente está en concordancia con lo que yo traté de plantear creo que eso es discutible pero al final de cuentas es un error y ese error creo que debe ser admitido en qué sentido en que aunque la cita existe y se encuentra en su libro mariología y está citada correctamente a la luz de los requerimientos que tanto hubo como santiago han propuesto no sirve la cita no sirve cometí un error puesto que uno no está apelando a la fuente primaria vuelvo a repetir la cita no es de juniper carroll la cita es de hozart juniper está citando hozart por lo cual la cita no es de juniper aunque dice exactamente lo citado por otra parte soy totalmente honesto de que la cita yo la tomé de un artículo de william webster quién es william webster william webster es un apologista del ministerio de james white de alfa y omega ministries y la verdad es que tenía toda mi confianza en que este hombre estaba citando correctamente si no lo hizo eso fue un error no intencional de mi parte porque debí ir a la fuente primaria debía hacerlo esa es la realidad al no hacerlo pues obviamente ellos tienen toda toda la justificación de hacer lo que hicieron de señalarme este error y hacer esto bueno hola me escuchan hermanos bueno que hable que hable hermano que hable martínez ahí le pasa la papa caliente toma la ola sólo recuerda algo sólo recuerda algo santiago y te lo voy a la humillación no es mala la humillación no es mala cuando te humillas y reconoces los errores como hombre creo que agrada más a dios que tratar de maquillarlos les he mencionado tres citas en los que obviamente hay errores y les voy a ser muy sincero creo que a este punto si buscan más creo que van a encontrar más porque al final de cuentas creo que al no haberme advertido creo que esto a mí me sirvió como una advertencia y como un aguijonazo decir tómate las cosas en serio lo que estás haciendo no es correcto las demás citas que es una cita de ludinot está mal citada también ya no me dio el tiempo ponerla pero lo reconozco totalmente y una acusación de plagio que viene ahí que hace como de hace seis años cinco años cuando yo estaba tenía una página respuestas al calvinismo está hecha por un historiano es un debate que yo tuve con un historiano lo primero es que muchas de las cosas que ese hombre dice son falsas pero ese hombre desapareció del internet y solamente dejó eso no hay forma de que yo compruebe eso muchas de las cosas que él me atribuyó son falsas así que que quede a la discreción de las personas el tomar la decisión de si creerme o no creerme pero la realidad es así ahora una vez que yo he reconocido esto una vez que yo he reconocido esto que ellos me señalaron puntualmente del cual estuvieron celebrando y burlándose todo el fin de semana viene la parte del precedente para mí santiago y hugo esto marca un precedente tú tuviste que recurrir a hace seis años de mi pasado y de la forma en que yo actuaba hace seis años yo te puedo decir que hace seis años era un estúpido no y que aprendió de muchos de mis errores si tú piensas que el edgar hace seis años el mismo edgar de hoy estás equivocado pero yo voy a hacer alusión al santiago de hoy y al hugo de hoy y al richbell de hoy y al dante de hoy y voy a marcar el precedente de si realmente ustedes están capacitados para ser los jueces para ser los jueces de esta nueva tendencia en la apologética de la que intentan presumir así que quédense hermanos porque viene la parte que yo no hay está habiendo reconocido los errores en los que incurrí y reconociendo la labor exhaustiva de santiago y de hugo respecto a la correcta forma de citar referenciar inferir y tratar a los textos los invito a analizar si estos requerimientos pueden abordarse de forma objetiva de las dos partes porque porque quiero hacer esto porque no quiero que ustedes se queden con la impresión de que ellos están en la postura correcta así como les mostré que es falso cuando santiago se queja de decir que le decimos basura haciendo exactamente lo mismo demuestro que no son objetivos en la forma en que se conducen y que lo único que hacen es tratar de ganar la apreciación de su gente y quedarse con esa impresión de que ellos son los buenos de la película pues bien aquí está lo de la basura ya se los mostré ahora después de esto quiero mostrarles la meticulosidad intelectual de santiago y quiero mostrarles si realmente él es capaz de cumplir con las exigencias que él que él me señaló junto a hugo el viernes y de las cuales esas exigencias de las cuales él hizo esto y toma la oda a ver a mí bueno veo que te causó mucha gracia no pero la pregunta es estás tú en la capacidad de fungir como un juez intelectual riguroso que pueda realmente hacer lo que pediste en esta cita cuando habla de los protestantes él menciona lutero a su inglio no menciona que si es una carta si es un libro y pone una cita que en primer lugar no está referenciada yo digo hubo algunas alusiones de ellos en y este análisis hermanos que les estoy presentando lo hice tan pronto llegue es decir ni siquiera fue exhaustivo lo hice apenas llegue el viernes el sábado el domingo llegue el domingo en la noche el domingo la cuando llegue el sábado en la noche sábado en la madrugada el domingo en la mañana no olviden los días el caso es que tuve muy poco tiempo para hacer este análisis tan riguroso no no lo no lo podría haber hecho allá porque no tenía mi teléfono todo el tiempo entonces quiero que ustedes se den cuenta de algo esta esta cita esta cita de santiago que yo espero una respuesta como la que yo acabo de darte he dado la cara sacado la cara y yo te pregunto santiago de dónde la tomaste de dónde tomaste esta cita santiago que por cierto no referenciaste qué pasó con la rigurosidad ahí santiago y con la intelectualidad cuando uno va a buscar la cita uno va a preguntarse realmente existe dicha carta existe dicha cita tiene la referencia primaria santiago está citando santiago una fuente secundaria cuál es la fuente de santiago así que me da la tarea de empezar a buscar las referencias de santiago por cierto no existen porque no las pone y me di cuenta de que teniendo lútero en cuenta que lútero escribió más de 4 mil 500 cartas y que estas han sido recopiladas en algunas ediciones críticas siendo la más completa la de weimar y la de enders sería bueno saber de cuál de las tantas cartas que lútero envió a singlio se está hablando o por lo menos cuál es la fuente porque no creo que él tenga la fuente primaria yo lo que le estaría solicitando en la fuente secundaria si es que la tiene donde está esta cita santiago después resulta que me metí a las páginas y a los foros de apologética católica y resulta que la cita está tomada tal cual es un copy past de foros católicos de hecho la referencia que dan los foros católicos de esta supuesta cita ni siquiera es una referencia sólo dice martín lutero carta swinglio es decir no hay rigurosidad en lo absoluto esa rigurosidad que ellos me exigieron por lo menos en santiago no está vas a tener que pedirle ayuda a hugo pero no se nos olvide que esto lo iniciaste tú y que tú sentaste este precedente de elevar el nivel de la apologética a este nivel intelectual esta página apologética católica que creo que está dirigida por una persona que se llama miguel arries cita textualmente lo mismo que santiago puso si dura mucho el mundo será de nuevo necesario a causa de las varias interpretaciones de la escritura que ahora circulan para conservar la unidad la fe recibir los decretos de los concilios y refugiarnos en ello cuando uno va al foro dice exactamente lo mismo y cuando uno busca la referencia solamente ponen martín martín lutero carta su inglio es decir es un copy past y aquí está el autor jose miguel arries y yo te pregunto porque yo ya reconocí lo que me exigiste será que tú mañana puedes hacer un vídeo reconociendo tus errores junto a hugo pero esto todavía no acaba será que tú mañana puedes hacer un vídeo dándonos la citas o reconociendo tus errores no siendo un cobarde ni disculpándote por esto pues resulta que esta otra página católica exactamente hace exactamente lo mismo cita exactamente la cita de santiago pero esta ni siquiera nos da la fuente a lo que yo pregunto santiago te lo voy a preguntar viéndote a la cara porque sé que me estás viendo leíste leíste la leíste la carta de lutero a su inglio donde lutero le dice eso a su inglio o hiciste un copy past y mira a este nivel en el que estamos si hiciste un copy past no me interesa me interesaría que si realmente los motivó la honestidad y la objetividad mañana o hoy mismo hagas un vídeo junto con hugo tu sensei y pidas perdón y disculpas por lo que hiciste porque en tus propias palabras y en tu exacerbado histrionismo de estar actuando y haciendo muecas no están tan sorprendido que yo no va a ser tan hipócrita como tú si hiciste un copy past simplemente duelo saben que muchachos hice un copy past la regué creo que tenemos que subir el nivel lo voy a aceptar y se acabó eres capaz de hacerlo pues bueno resulta que la cita que santiago nos cita por supuesto proviene de un libro que se llama el protestantismo diferencias con el catolicismo de james james no sé si alcancen a ver james balmis creo pues resulta que cuando voy al libro y busco la cita no hay fuente no existe la fuente por lo que a estas alturas ya empiezo a dudar y me pregunto santiago realmente leíste la carta que lutero le envió a swinglio diciendo eso realmente lo hiciste porque me pareció muy raro que de la noche a la mañana te hubieses convertido en un rigurista intelectual que tiene por fin desmontar a los protestantes como pusiste en tu clickbait desmontando protestante y luego al entrar a tus vídeos me doy cuenta de que ni si por lo menos yo cito las fuentes no la cito mal pero la cito en este caso yo te pregunto y te lo pregunto con sinceridad y como hombre leíste esta carta la leíste eres capaz de reconocer tu error darnos la fuente y decirnos de dónde viene esta carta y por esto esta cita hasta este punto por lo menos lo único que he encontrado es que uno no referencias la fuente de donde la tomaste que es algo que tú nos exigiste junto a hugo dos esta carta esta supuesta carta en todos los foros católicos en donde yo la busqué no está referenciada y tres en uno de los libros que es un poco más riguroso no viene la fuente sino que la citan tal como tú lo estás citando así que yo te pregunto santiago se honesto con tu gente con la gente que te ve con la gente a la que tú dices estar ayudando en la verdad tú viste tú la leíste esta carta así que nuestro primer caso la cita no está referenciada no se sabe a cuál fuente acudió santiago que lo más seguro es que fue un copy past las fuentes secundarias no referencian la cita sólo dicen carta de martina swinglio así que la pregunta santiago existe esa cita puedes demostrarnos o te pongo un hashtag como el que se estuvo burlando hugo en todo el fin de semana santiago y las citas pero eso no es un solo caso hermanos aquí está el segundo caso santiago vuelve a ser exactamente lo mismo ahora dice philip melanton amigo de lutero pero de qué está hablando es una carta es un libro es una cita que pusieron allí en un en una tumba que es y sobre todo dónde está la fuente el río elba con todas sus aguas no podrían proporcionar suficientes lágrimas para llorar por las miserias que la reforma ha traído entonces estas citas santiago las está usando para contender contra los protestantes y desmontar supuestamente a los protestantes porque están desunidos pues bueno estas declaraciones no son declaraciones sencillas yo te pregunto santiago leíste esta cita y te lo pregunto mira viéndote a los ojos leíste realmente esa carta de melanton realmente la liste no hay fuente pues resulta que vuelve a suceder el mismo problema cuando uno va y busca la fuente uno se encuentra en internet con una página católica una página de foro católico que se llama catolic punto net que creo que es de miguel arraris este personaje muy conocido en el mundo católico y resulta que esta persona cita exactamente la cita como lo hace santiago pero él si nos da la referencia pero que creen que nos da de referencia solamente pone philip melanton a caray pero no estábamos hablando de que debíamos tener una rigurosidad intelectual para no engañar a la gente y resulta que es exactamente lo mismo incluso el paréntesis que usó en la frase del río santiago lo puso exactamente igual yo te pregunto santiago sé muy sincero con la gente que te ve y ten los pantalones como yo he tenido que dar la cara el día de hoy y dinos leíste esta carta de philip melanton o hiciste un copy past estás tú en la capacidad de exigir rigurosidad intelectual eres tú el indicado para desmontar a los protestantes o por lo menos para descubrir a los protestantes tú que no lees un libro en tu vida eres tú el indicado te lo vuelvo a preguntar leíste la carta de philip melanton pues resulta que buscando la famosa cita haciendo el trabajo de santiago me encontré como desde costumbre que la cita es del señor miguel arraris incluso la cita está en su libro compendio apologética católica pero miguel arraris no nos da la cita nos da quien la tomó de un libro llamado charles philip alnat así que yo fui a buscar el libro de charles philip alnat lo encontré se llama we is the true church cual le dice verdadera y aquí está la cita pero resulta que valnat tampoco nos da la cita sino que nos remite a otra fuente fíjense nada más cómo es el asunto cuando uno se pone a investigar esta página no nos da la cita miguel arraris nos da una fuente dice que es de un libro de charles philip alnat y cuando uno va al libro de charles philip alnat charles philip alnat nos manda a otro libro dice que lo tomó de un libro de bosuet que se llama historia y variaciones del protestantismo capítulo libro 5 capítulo 4 entonces me fui al libro de variaciones del protestantismo aquí está y resulta que no existe la cita entonces lo único que hicieron es lanzarse la pelota unos a otros el libro concluye citando aparentemente a melanchthon pero no hay cita no dicen de dónde tomaron esa supuesta cita de melanchthon así que yo pregunto a este nivel porque debo ser muy sincero este tipo de análisis para mí es muy fácil hacerlos pero la realidad es que yo he sido muy laxo y he sido muy descuidado a la hora de hacer apologética y me lo he tomado un hobby y ahí obviamente me entró un gancho durísimo pero después me puse a repensar y dije lo estarán haciendo honestamente es decir realmente tienen una preocupación por edgar pacheco realmente tiene una preocupación por la apologética o es que vieron una oportunidad que yo descuide y la aprovecharon bueno no pasa nada yo reconozco mis errores pero ya tenemos dos citas que no tienen fuente segundo caso la cita no está referenciada parece ser un copy pass otra vez de un artículo católico las referencias de dichos artículos no son rigurosas porque lo único que te ponen es philip melanchthon por lo menos exposición philip melanchthon santiago ni siquiera eso puso las referencias llevan a fuentes secundarias que culminan en una fuente sin referencia a lo que es la pregunta santiago existe realmente la cita dime la verdad existe realmente la cita y si no existe dime eres capaz mañana de hacer un vídeo pidiendo perdón o dándonos las fuentes y no no voy a hacer lo que hicieron ustedes no me voy a burlar de ustedes ni me voy a burlar de los vídeos que hicieron porque creo que te voy a dar el privilegio de que nos muestres las citas no voy a hacer alusión ni voy a salir compartiendo pantalla con nadie más después de este vídeo porque te voy a la oportunidad como hombre de que muestres las fuentes primarias de estas citas o que te retractes de terror y pidas perdón si no lo haces entonces eso demuestra lo que yo he venido diciendo que eres una serpiente que sabes cómo jugar con las personas que eres una víbora y si ya no quieres que te diga basura porque a estas alturas creo que lo eres por la forma en que has actuado entonces creo que mañana le debes una disculpa también a tu gente no crees o puedes proporcionarnos las fuentes primarias de estas citas bien tercer caso exactamente lo mismo igualito ahora él cita teodoro besa pero como de costumbre no nos da la fuente no nos da la cita ni tampoco nos dice si es una carta si es un libro si es una homilía si es un sermón que caramba se está citando pero ojo hay que tener paciencia él ya no es apologista él es un gordito youtubero entonces yo me pregunto porque este gordito youtubero ahora nos exige de la noche a la mañana una rigurosidad intelectual que no posee eres capaz de pedir perdón pero bueno sigamos ahí yo sé que aquí muchos católicos que te están viendo yo espero que se den cuenta de que esto va más allá de la apologética en este punto ya estamos en un punto de inflexión esto llegó más allá de lo que se esperaba ellos sentaron un precedente yo te voy a ser sincero a mí no me cuesta nada leer un libro pero yo te sé que a ti sí a mí no me cuesta nada referenciar citar escudriñar ser riguroso y aprender de mis errores pero tú marcaste un precedente con esto con esto que hiciste tú solo te pusiste la soga al cuello porque vamos a estar atentos primero a ver si eres capaz de pedir una disculpa proporcionarnos las fuentes primarias con esa rigurosidad que ustedes han exigido o segundo retractarte pues bien cuando uno busca esta famosa cita de teoría de besa tan sencillo es como meterla en el internet y uno se da cuenta de inmediato exactamente lo mismo que no existe la cita la cita se encuentra en foros católicos y cuando uno busca la fuente la fuente que ofrece esta página dice teodoro besa epístola andream dutit sí pero de dónde la tomaron de qué libro de quién es la traducción de dónde de dónde dónde está la cita esta es la meticulosidad que vienes a exigirnos hacer copipadas de foros católicos es real y te pregunto a ti a hugo porque ahorita siguen las de hugo es real esto es real que te preocupaba que que tú que eras la víctima que te daba mucho pendiente hacer este vídeo a este punto quería llegar a que te boxe otra vez resulta que se mete uno a las páginas de apologética católica y todas hacen exactamente lo mismo todas hermanos aquí esta página apologética católica pone exactamente la cita como la pone santiago y nos dice exactamente lo mismo te oro besa epístola andream dutit pues bien yo no sé si ustedes sabían y si no lo sabían se los comparto existe una página en internet que se llama post reformation digital liberty que tiene todas las fuentes bueno por lo menos la mayoría de las fuentes de la reforma cartas homilías sermones y en esta página están todas las cartas de te oro besa todas de hecho había mencionado que las cartas está mencionando que las cartas de lutero también hay una compilación de la weimar y ya encuentras una compilación o una síntesis en la en la en internet de las cartas de lutero no existe esas esas esa perdón y en esta librería en la que estoy comentando es que ustedes pueden acceder a ella tan sencillo como ir a poner el nombre a quien va a dirigir a la carta que en este caso nos están diciendo que es una carta de te oro besa a andrea am dudit van y pone el nombre andrea am dudit aquí lo puse yo y resulta que no hay resultados y con esto no estoy diciendo que santiago mienta probablemente la cita la tomó otra parte no probablemente la tomó un foro católico probablemente la cita exista a estas alturas no lo sé no ya no compete a mí tendría él que salir a dar la cara como yo la he dado y decir dos cosas hermanos hice un copy past no tengo el rigorismo que le estoy exigiendo a pacheco soy un gordito peleonero que vio la oportunidad y le mandó a hablar a su sensei y como no existe pues me retracto no pido perdón no soy capaz o esta es la cita la tomé de este libro está traducida por aquí esta es la fuente primaria y no hay ningún problema no es justo lo que estamos tratando dice por acá dice pero si a ver a ver a ver se me fue se me fue se me fue pero si decides que está la mayoría no quiere decir que están todas eso exactamente dije ya no me compete a mí no esta es la página más completa que tiene las cartas de te oro besa ahora tienen que entender algo es que a ver este rigorismo al que ellos han acudido les va a jugar mucho en su contra porque de dónde va a sacar santiago una carta de te oro besa si esta que es la página más completa que contiene todas las obras de te oro besa no tiene la supuesta carta de dónde la sacó santiago entonces nada más que nos responda dónde la sacó que nos dé la cita que nos dé la fuente esperemos que cumpla con el rigor de lo que ellos solicitaron que la fuente sea primaria que no esté parafraseada que no sea secundaria etcétera o que reconozca sus errores como yo lo estoy reconociendo dando la cara yo no me voy a esconder a tres de nadie ni voy a jalar las faldas a nadie como una lepa llorona aquí estoy y estoy de frente es más si estás en live puedes entrar y decirnos dónde está la cita no hay ningún problema no tercer caso la cita no está referenciada como de costumbre las referencias de los artículos donde santiago el presidente tomó la cita no conducen a ninguna fuente podría proporcionar no santiago la fuente primaria hizo santiago un copipez de la cita un artículo católico yo sé que celebraste todo el fin de semana celebraste mucho mira mucho dale cristo bueno me escuchan hermanos que hable que hable que hable hermano que hable martínez ahí le pasa la papa caliente toma la oda merami yo te pregunto te divertiste la pasaste bien mientras cantabas tu victoria sentiste que habías acabado con el protestantismo al hacer tu vídeo por eso por eso santiago es mejor ser humilde cuarto caso papillas de hierápolis fragmento 10 nuevamente no hay fuente no hay cita no hay referencia pero el caso más extraño con esto es que parece que santiago sacó tal cual todos y cada uno de estos pasajes de algún foro católico que tampoco tienen fuentes ni referencias como les acabo de mostrar resulta que estos son los fragmentos de papillas de hierápolis pero aquí pasa algo porque los fragmentos de papillas de hierápolis han sido redactados por diferentes autores entonces cambian los numerales algunos numerales están en un orden diferente al como se citan pero la mayoría de los autores concuerdan en que el fragmento 10 de papillas de hierápolis es espurio ahora de hecho aquí dice mi fragmento 17 y yo sé biglifo y aquí lo tienen como fragmento 10 pero resulta que el fragmento 10 para la mayoría son es espurio ahora yo no estoy diciendo que santiago citó un documento espurio lo que estoy diciendo es dónde está la fuente de qué autor o redactor se valió para citarnos el fragmento 10 de papillas de hierápolis cuál es la referencia a la que acudió santiago al citar el fragmento x fragmento 10 de papillas hoy no vamos a celebrar hermanos porque creo que lo que él hizo lo va a enterrar a él mismo esas burlas hacia mis amigos y hacia mis hermanos que hizo después del live donde cantó victoria donde celebraba mientras una bola de excremento se iba abalanzando hacia él no lo vio venir hoy no vamos a celebrar y vamos a dejar que él mismo se tome el tiempo de o pedir una disculpa o mostrarnos las citas y que esa objetividad de la que ellos presumieron en el vídeo esa rigurosidad intelectual que ellos presumieron en el vídeo realmente sea objetiva y que no sea solamente un garroterismo como se les ha venido diciendo en contra de garpacheco dado que estos argumentos han venido siendo desmontados y vienen en una muy mala racha bien aquí tengo un caso extra en twitter 5 diciembre de 2022 citó según él a Ireneo de laio no y puso porque con esta iglesia Roma a causa de su origen más excelente debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia es decir los fieles de todas partes en ella siempre se han conservado tres puntos aquella tradición que arranca los apóstoles y la fuente de dónde la agarraste de dónde está citando yo sé que Ireneo escribió bastante no así que cuando uno va a checar la fuente esta es la fuente original en el libro 3 de contra las herejías y noten por favor lo que santiago hizo pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen es decir lo que lo que está diciendo aquí Ireneo es no puedo hablar de todas las iglesias porque sería muy grande voy a hablar de la iglesia de Roma indicaremos sobre todo las de las más antiguas y todos conocidas esta parte santiago la quitó la omitió por completo luego la parte que está en morado santiago la mutiló no está en el pasaje y lo único que nos puso es la parte que está en blanco es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia y omitió la parte final del pasaje para que al final quedase así yo pregunto y lo pregunto con sinceridad porque doble cara no soy ya te lo he mostrado yo te pregunto con sinceridad eres tú eres tú o tienes tú la capacidad para hacer un vivo desmontando a los protestantes pero bien vamos a la meticulosidad de Hugo porque él se llenó la boca y con su cara de moped siempre quiere convencer de que él es súper intelectual aunque Néstor Jonathan Enuel lo han cachado en varias hoy me tomé el tiempo y me voy a tomar el tiempo de mostrarles que él hace exactamente lo mismo exactamente lo mismo de lo que él se quejó en el vídeo él es cerebro acuerden que él es el cerebro de la operación tengo esta diapositiva donde él me dedicó un vídeo de hecho es este protestantismo al final del día lo que tenemos que entender es esto no a pesar de todo lo que nos vendan siempre van a llegar a este punto martín lutero lo expresó muy bien cuando dice en estos asuntos de fe para que quede claro cada cristiano es para sí mismo papa e iglesia y concilios no está diciendo la palabra concilios pero cuando dice papa e iglesia es que al final del día cada cual interpreta como le parece y el que no interpreta las cosas como le parece entonces ese se convierte en una persona que según ellos no está inspirada por el espíritu santo yo te pregunto hubo porque sé que estás aquí leíste la cita esa que nos estás dando la leíste fuiste a la fuente primaria sé honesto porque si no la leíste creo que le debes una disculpa a tu gente y si la leíste que lo dudo si la leíste porque la usaste de esta forma tan descarada no estabas tú tan preocupado por el rigorismo no estabas tú tan preocupado por la objetividad y el nivel de la apologética así que te vuelvo a preguntar viéndote aquí a tu cara leíste la cita hubo siendo sincero no me vas a salir que porque puedes mentir porque mañana te puedes confesar la leíste o no la leíste y si la leíste vuelvo a hacerte la pregunta por qué haces lo que estás haciendo con esta cita y si no la leíste no le debes una disculpa a tu gente no tengo por favor que en esta cita que él me está dedicando un vídeo acerca de los concilios para cerrar con broche de oro el cita a lutero demostrando que lutero está dando a entender que todos nosotros somos una especie de magisterio ambulante hice la tarea por ti cotejaste la cita que estás proporcionando dice eso la cita te valiste la fuente primaria o te hago un hashtag donde está la cita hubo esta es la cita del libro de trabajos de lutero en latín todo lo que señala en azul es la cita todo si quitas cualquier parte de la cita la cita se corrompe esa es la cita y qué dice la cita dice esto es la traducción si alguno siente que tiene confianza en los trabajos de las ceremonias comidas que se atreo y en cualquier momento los interrumpa y no entre esto requiere la dispensa o poder de los sacerdotes porque en estos casos de la opinión cada cristiano es su propio papa iglesia y no puede mantener nada que de alguna manera ponga en peligro la fe de su conciencia a caray como que lutero no está hablando lo que tú dices ahí y en efecto en la cita en el texto original de lutero lutero estando entender que cada cristiano es dueño de su conciencia por lo tanto si no quiere participar de las ceremonias en donde hay paganos borrachos maledicientes asesinos que no entre porque en ese caso como él es dueño de su conciencia ni el papa ni la iglesia tiene poder sobre su conciencia eso es lo que es el texto original pero en el texto mutilado de hugo dice los protestantes son magisterio ambulante en estos asuntos de fe para que quede claro y cada cristiano es para sí mismo papa iglesia y él agregó concilios así que yo te vuelvo a preguntar querido hugo yo te vuelvo a preguntar leíste la cita gozas tú de ese rigorismo intelectual del que te llenaste la boca el viernes y del que celebraron dudo mucho que haya leído la cita creo que la tomaste algún artículo y dijiste esto sirve como clickbait vamos a empujarlo más allá de sus límites y no pensaste que alguien podría leer la cita cometiste un error del que eres capaz de retractarte y pedir una disculpa mencionaste en el live del viernes que habías leído el documento del vaticano y que por lo tanto estabas tratando de hacer un mejor trabajo en tu apologética bueno yo tengo yo te encomiendo que empieces por pedir una disculpa pública pide una disculpa pública a la gente que vio este vídeo y que se tragó esta cita fuera de su contexto porque la cita no dice eso que tú estás diciendo lo harás o dirás que te estamos difamando o dirás si nos atacan a una nos atacan a todas pero no es la única vez que hubo hace eso aquí tengo otro caso en este vídeo donde él tituló martín lutero rompe con la tradición doctrinal de la justificación él cita un libro que se llama justicia de alistair magra de hecho él se llena la boca de alistair magra y la cita dice como la puso el señor hubo así intentos de parte de una generación reciente apologetas protestantes por defender esta innovación como una recuperación de las enseñanzas auténticas de san agustín no pueden ser tomadas con seriedad a mí se me hizo raro así que fui al libro de alistair magra que por cierto lo tengo y es muy buen libro y la cita es esta es claramente importante dar cuenta de esta nueva comprensión de la naturaleza de la justicia que justifica con su distinción conceptual asociada entre justificación y santificación esta es la cita de que hace hugo los intentos de una generación anterior de apologistas protestantes de defender esta innovación como una recuperación de la auténtica enseñanza de agustín y de sus oponentes católicos de demostrar que constituían un vestigio de uno camismo desacreditado y anquisolado ya no pueden tomarse en serio entonces aquí falta algo no hubo me da la impresión como que mutilaste el texto cuando uno coteja los dos textos este es el texto original y la parte en amarillo es la parte que hugo mutiló y yo pregunto hugo porque la mutilaste no hay que ser muy sabios para verlo porque en la cita original que él pone en la cita que él pone esta cita parece ser un gancho al hígado para los protestantes pero no podría ser un gancho al hígado si aquí mismo en estas citas incluyese a los católicos por lo tanto lo que hugo hizo fue quitar la parte en amarillo que habla del católico del catolicismo ahora hay muchas formas de justificar todo este tipo de cosas no y vuelvo a repetir este rigorismo al cual ellos nos han llevado hoy porque este es un punto inflexión no creo que sean capaces de sostenerlo de verdad pero luego resulta que el querido hugo no es la primera vez que lo hace con la intención de que la cita por aportase una crítica más severa a los protestantes hubo decidido mutilar el pasaje específicamente en la parte donde la crítica se hace igualmente a los católicos y si aquí él simplemente puso tres puntitos dándonos la intención de que era una elipsis por supuesto este no es una elipsis válida porque estás mutilando el pasaje en algo importante y quita la parte específica donde dice y de sus oponentes católicos de demostrar que constituía un vestigio de un aconismo desacreditado y anquilosado y aquí está esta es la cita original donde santiago la mutiló donde hugo la mutiló entonces a ver cuando se dedicaron a hacer este video el viernes y a celebrar realmente estaban motivados por un corazón sincero a subir el nivel de la apologética si así es yo espero las disculpas respectivas de estos casos que les acabo de mostrar pero no es el único porque si uno sigue buscando y buscando que no es mi interés de verdad no es mi interés porque yo llegué el sábado hoy es lunes el domingo estuve descansando no el domingo estuve en la iglesia perdón llegué el domingo en la noche ya me acordé el domingo estuve en saltillo en cristo vive y llegué en la noche y esto es el domingo la noche un rato me puse a buscar y uno encuentra o sea no es mi interés hacerlo porque no soy así pero ellos quisieron meterse al ruedo no aquí lo vuelve a hacer aquí es otro vídeo san agustín contra la teología lutero y resulta que el pasaje está mutilado también ahora cuando uno por ejemplo va al libro de dante que les había comentado yo que lo leí uno se puede percatar de inmediato de la similitud que existen por ejemplo entre wikipedia y ciertos pasajes del libro de dante y otros varios que no quiero mencionar porque dante no ha hecho nada la realidad o sea dante lo único que hace llorar pero él no se ha metido a este nivel de garroterismo pero ahí está no habría que preguntarle a dante dante plagiaste directamente de wikipedia o wikipedia te plagió a ti cuando uno empieza a ponerse así de meticuloso hermanos creo que lo más sano en todos los casos es decir la regué de verdad se los digo de todo corazón y le mencionamos a dante la vez pasada reconoce tu error te va a ser más hombre ahora yo pregunto hugo y santiago son capaces de pedir una disculpa les exigimos una disculpa les exigimos que nos muestren las fuentes las citas primarias les exigimos que nos expliquen la mutilación de los pasajes les exigimos que nos digan si leyeron los textos pero ese no es otro porque acuérdense que en el canal de santiago apareció este personaje que de la noche a la mañana se convirtió en el referente de santiago no y se llenó la boca de él pero resulta que christian izquierdo estuvo aquí en el canal y dice que hace meses le solicitó a richbell que por todas partes andas de hecho por aquí va a andar sino por aquí va a estar a ver déjenme ver por aquí está a ver a ver a ver aquí está si él no puede faltar hermanos de hecho yo he dicho que él es mi fan o es mi fan siempre buscar una manera este cuatro ojos siempre buscar una manera de de salir adelante lo que hacen y hace seis meses o más o más no sé christian izquierdo le exigió esta cita cuál aquino el que dio estas palabras al final de su vida todos los hijos de dan son concebidos en pecado excepto la purísima bla 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 comentario el capítulo tercero de la epístola los gálatas sección sexta y aquí estuvo christian de hecho se aventó un programa como de dos horas y la cita no ha aparecido y a este hombre yo no he visto que nadie le dedique un video de hecho cuando yo le he reclamado a richbell que nos dé la cita él siempre me va a tardar que soy un soberbio que soy un músico frustrado que haga bien mi trabajo porque es más que digo yo que no tiene la cita otra vez cuando yo le señale sus errores en la citación a los padres de la iglesia a placencia díganme con sinceridad ustedes vieron a hugo a santiago a richbell gollum ustedes los vieron haciendo un video exigiendo la objetividad rigurosidad e intelectualidad a placencia harán un video mañana a los garroteros para disculparse y reconocer sus errores y mostrarnos las fuentes y cómo fue que las mutilaron o de dónde las tomaron y por qué lo hicieron pedirán perdón pedirás perdón santiago richbell pedirás perdón hugo pedirás perdón placencia tendrán los pantalones y los aprestos como decimos acá en méxico para salir mañana a la cara y decir la regué discúlpenme o será que se tendrán que tragar todo el veneno que escupieron el viernes y por el cual estuvieron celebrando tienen ustedes la cara moral para hacer este tipo de juicios como el de santiago que se ponía a llorar porque le llamamos basura diciendo que él es un gordito muy 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 apachurrable cuando después sin que nadie nos diéramos cuenta hacia esto bastantes evangélicos que para descalificar la fe católica apelan a estos casos con el objetivo simplemente de ridiculizar no sé me habla de la clase de persona que son honestamente me habla de la clase de personas que son que son unas basuras básicamente son unas basuras básicas entonces somos unas basuras no somos unas basuras dice santi pero cuando uno les juega en su cancha y les llama hipócritas basuras falsos doble cara andan llorando no seas hipócrita retomando y para empezar a cerrar esto hace seis meses o más si no es que más christian me puede dirigir dónde está la cita pues resulta que no existe de hecho christian estuvo y nos presentó aquí el documento en latín de la quinate y no venía ninguna cita de hecho yo le di la oportunidad de elegir maestrame la cita antes del vídeo y me dijo que era un soberbio ni me quiero detener en el vídeo que le hice de la asunción de maría donde necesitaba epifanio donde citaba wirkot necesitaba percy y a otros eruditos protestantes porque sería perder el tiempo con este gollum este personaje sobrevalorado que ahora ha aparecido para defender a santiago también que nos muestren las citas o que reconozcan como yo lo acabo de hacer que se han cometido errores y así la objetividad prime para todos si no son capaces de hacerlo es que son unos cobardes y por lo menos yo aquí estoy vivo para arte la cara y aquí estoy para arte la cara también santiago y aquí tú para arte la cara rey bueno estamos mil personas conectadas me leo algunos comentarios después de este vídeo yo te extiendo hugo la invitación a debatir y a ti también santiago y a ti también richbell a cualquiera de los tres que les dé la nafta para debatir les extiendo la invitación o sigan corriendo como gallina sin cabeza buscando la forma envenenar el pozo la forma de sacarse los argumentos de encima pero si lo van a hacer por lo menos por lo menos tengan la integridad moral intelectual que corresponde porque si no obviamente se les va a regresar lo mismo que dijo santiago deja de fijarte la paja del ojo o sea no te fijas en la paja del ojo ajeno sino primero fíjate en la vida que hay en el tuyo no muy buen consejo santiago muy buen consejo espero lo tomes y no te quedes sin él mis hermanos creo que este vídeo era necesario después de eso quiero decirles dos cosas la primera de ellas es que tengo el debate con Rodrigo Calvo que será aquí en mi canal y la segunda la segunda cosa que quiero decirles es que este trabajo o este esta forma de hacer apologética consume mucho tiempo mucho tiempo entonces les pido una disculpa de verdad si en ocasiones me desconecto un poco por mis obligaciones por mi trabajo por atender a mi familia por las actividades que tengo pero también les encomiendo que sean meticulosos ustedes mismos no con esto no estoy diciendo que me desatiendo de lo que hago sino que creo que todos 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 podemos sumarnos de hecho teníamos en plan eso todos los apologistas teníamos en plan eso ser más rigurosos tomando en serio supuestamente la llamada atención de Hugo y de santiago pero queríamos primero sentar este precedente para saber si realmente los está motivando un corazón sincero honesto y van a pedir disculpas por esas faltas de fuentes de evidencias por esas malas referencias por esas mutilaciones como yo lo acabo de hacer porque acabo de reconocer mi error y he pedido disculpas si son capaces de hacerlo realmente o si son unos cobardes buenos para nada para seguirlos tratando como tal si quieren el respeto en este terreno del debate gánenselo porque si tú no quieres que te llamen basura no puedes estar de doble cara llamando basura a los protestantes llamando basura a las personas lo único que yo he hecho es una y otra vez es mostrar quién eres y mostrar quién yo soy así que ustedes pueden hablar de quien quieran pero la realidad es que los garrotea aquí soy yo y no voy a dejar de hacerlo porque son unos hipócritas unos falsos y no tienen los pantalones ni los aprestos ni mucho menos tienen la autoridad moral ni intelectual para hacer lo que hicieron así que recuerden cada vez que le salga este videito cuando vean este videito recuerden y díganle a santiago santiago que ríe el último ríe mejor y mientras tú no nos muestres las citas las fuentes te retractes o pidas disculpas por lo que hiciste al igual que tuvo al igual que tú richbell los tres están quedando como lo que son unos cobardes hipócritas doble cara y falsos que sus seguidores se den cuenta de ello yo por lo pronto queridos hermanos me despido pero no me despido de este lugar sin decirles que en la noche sale esperemos señor del garrotazo tú les bendiga de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba yo veía que todo lo adoraban lo sacaban por las calles lo paseaban no entendía lo que pasaba porque tanto se alborotaban me decían que el mono lloraba se entristecía y también sangraba 12 de junio la gran festividad 4 de marzo día del tisonazo 8 de abril fiesta del aparecido 9 de mayo señor del garrotazo tantas fiestas tanto pandango tantos yesos todos sangrando tantas veces yo lo viví hasta que Dios sea piado de mí se me decía que hay en el salvador en panamá y también en nicaragua colombia méxico también en ecuador aquel famoso y eso todos generaban deja ya tu la irreverencia se más fiel al mono de alambre mira niño tu indiferencia mira sus ojos llorando sangre esta cumplea va para todos los ajelados ánimo con favor allá mi barrio llegó un pentecostal un libro negro cargado bajo el brazo desde las plazas mercados y cafés nos advertía del señor del garrotazo y que no decía como juz tienen ojos pero no ven tienen manos pero no palpan tienen pies pero no caminan no tienen poder no 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 tienen poder no tienen poder no tienen poder no 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 tienen poder así llegó a mi casa la salvación la idolatría salió por la ventana nos consagramos a jesús el salvador se convirtió en el dueño de nuestras almas tantas fiestas tanto fandango tantos yesos todo sangrando tantas veces yo lo viví hasta que no 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 Gracias por ver el video.